El proyecto Voz sin Energía nació primero en modo gráfico, nació como un libro. La Fundación YPF, un poco como el alma mater del asunto, Diego Ruiz y yo como los contenidistas científicos, y también todo un equipo gráfico maravilloso que interpretó muy bien las ideas que nosotros teníamos en forma de dibujos, en forma de gráficos, con la idea de un libro de doble página, en el cual una página hablaba de vos, de lo que te pasa, sobre todo cuando jugás, cuando estás en actividades de lo más cotidianas, y otra, bueno, ¿cómo se relaciona eso con el concepto científico, el concepto tecnológico de la energía? Lo fundamental de esta iniciativa es que justamente los niños participan desde lo lúdico, pueden construir, y justamente aportar ideas con esa participación, construir ideas, hacerse preguntas, ponerse de alguna manera en el lugar de científico, jugar a ser científicos y en el medio aprender. Pensamos con Diego Ruiz imágenes, experimentos, y se plasmó en un libro realmente bellísimo, que después tomó vida en la forma de animaciones, de cortos, y después se convirtió en un taller para ofrecer a estudiantes de distintas etapas, para ofrecer en el aula. Y lo último que venimos haciendo es una guía docente para que cualquiera, esté donde esté en el país, pueda repetir estos experimentos y aprovechar el libro de manera integral. Con lo cual recorrimos todo el camino, desde una idea, un libro, hasta el aula. Los chicos participan, juegan, y ese papel hace que ellos mismos piensen como científicos, no desde quizá el concepto científico crudo, pero sí de observar, sacar una conclusión, y en el medio jugar y divertirse. Dependemos de energía. Pero una vez que esté anclado el concepto del juego, de lo que tiene que ver con vos, con la plaza, con tu casa, con tu comida, ahí pasamos al concepto tecnológico de energía, y finalmente al concepto de la energía para un país como el nuestro. Con Diego Ruiz, el otro autor, participamos de varios de los talleres, de las implementaciones de esto, no de todos, por suerte, porque se han multiplicado muchísimo. En las que participamos, nosotros notamos una cierta alegría por tocar, por hacer experimentos, y en algunos momentos vimos esa carita de sorpresa, esa carita de maravilla, que es la mandíbula abierta, de ¡guau! Ese es el mejor momento que le puede pasar a un científico, de cualquier edad. Me gustó el taller, sí, 10 puntos. Me divertí, aprendí. Al principio estaba medio... Y al final estuve así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!